Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Ahora vamos a pasar con Dayacena que se encuentra en el Triángulo de Alma Rosa. Las quedas de los comunitarios por el raterismo y los robos ya provocan que se pase a mayores. Al llamado de la policía, Dayacena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y ciertamente Enfoque Matinal se ha trasladado hasta el sector de Alma Rosa en Santo Domingo Este, donde sus residentes expresan que hay toda una ola de asaltos y de robo de retrovisores de vehículos. Vamos a conversar inmediatamente con uno de sus moradores, Orlando Pérez, para que nos brinden más detalles. ¿En qué consiste y desde hace cuánto tiempo ha empezado esta ola de robos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier. Este es el Triángulo de Alma Rosa. Desde que entró la víspera de Navidad, los robos y actos delictivos han prácticamente triplicado. En esta semana, por ejemplo, tres vehículos fueron saqueados. Les roban los retrovisores, les roban las baterías. Mira, aquí tengo yo tres denuncias que he hecho a la policía, pero se han instalado sistemas de cámaras en la casa. Uno ve al ladrón robando en las grabaciones, pero de nada vale. ¿Cómo está el patrullaje por la zona? ¿Acude la policía? ¿No es muy asiduo? No es muy frecuente. Se han visto unidades policiales, principalmente cuando uno va y reporta. Pero eso es los primeros dos o tres días. Luego el saqueo es de cuatro de la mañana a seis de la mañana. ¿Personas de qué tipografía? O sea, ¿cómo vienen? ¿Vienen en motocicletas? ¿Cómo es el modus operandi? No, el que está ahora mismo operando un muchacho delgado, usa un abriguito que le tapa hasta aquí, una mochilita aquí en el frente, viene, se acerca al vehículo, roba y continúa su trayecto. Va haciendo ese tipo de operación vehículo por vehículo. Perfecto. Muchísimas gracias por dar su denuncia. Y he escuchado ustedes que ellos han intentado también y han, se han visto con la preocupación de instalar cámaras para así seguir manteniendo la seguridad en la zona. Así que esa es la información que les tengo desde el sector de Almarrosa, Santo Domingo S. Así que de esta forma yo retorno nueva vez con ustedes al estudio.